Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana, espera llegar a un acuerdo con el club César Vallejo para quedar como jugador libre. Como se recuerda, el depredador firmó contrato con los poetas, pero tras recibir amenazas a su familia, decidió no continuar más en el equipo. Mientras el atacante nacional define cuál será su futuro, fue visto divirtiéndose en el carnaval de Río de Janeiro. De hecho, por el momento el 9 de la bicolor, se encuentra en Brasil esperando tener el visto bueno del elenco trujillano para resolver el vínculo contractual. En las imágenes que lograron difundirse por medio de la tiktoker Rick Latorre, se le ve a Guerrero junto con su pareja, durante las celebraciones del famoso carnaval y más enamorado que nunca. Recordemos que solo hace unas horas, a través de un comunicado oficial que difundió la César Vallejo en sus redes sociales, instó al delantero peruano para que pueda presentarse en la sede del club trujillano hasta el martes 20 de febrero. Por ahora se espera la respuesta del depredador. Entre tanto, Universitario Deportes se encuentra enfocado al 100% en romperla en la Copa Libertadores y Liga 1. Sin embargo, en estos días, llamó la atención a los hinchas cremas, la noticia de que un jugador del plantel de Fabián Bustos despertó el interés de un importante equipo del MLS. El periodista peruano Gustavo Peralta informó a través de L1 Radio, que el arquero Diego Romero, quien viene de ser figura con la selección peruana Sub-23, figura en órbita de un destacado club de los Estados Unidos, y que en los próximos meses llegaría una oferta formal para llevárselo. Las últimas horas trascendió que este equipo sería el Inter Miami, donde milita el astro argentino Lionel Messi. Diego Romero, quien tiene el contrato con los cremas hasta el 2026, tiene un valor actual de 475 mil euros en el mercado de pases, un monto pagable para cualquier club del extranjero. El joven arquero de 22 años, aumentó su cotización el año pasado tras sus grandes actuaciones con un universitario. Esto le valió que grandes equipos del exterior pregunten por él, además que se perfila como una de las grandes promesas en el arco blanquirrojo. Si te gustó el vídeo, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.